Crocante de manzana verde. Hola, mi nombre es Jenny Camacho y hoy te voy a enseñar cómo hacer un delicioso crocante de manzana, pero esta vez una versión completamente diferente porque es libre de azúcar, libre de gluten y que puedes comer a cualquier hora. Bueno, y los ingredientes que voy a necesitar para este delicioso crocante saludable son, obviamente, manzana verde, te recomiendo que sea 100% fresca. También vamos a necesitar nueces pecan, las adoro en esta receta por la cantidad de vitaminas que le va a proporcionar a este delicioso postre. También voy a utilizar crema o leche de coco. Me voy a apoyar también en canela en polvo y un endulzante. Hoy yo quise utilizar azúcar de coco, pero puedes utilizar stevia, monfrut, eritritol o xylitol, el que mejor te prefieras. También voy a necesitar yogur griego. Puedes utilizar algún yogur que sea vegetal y así esta receta te va a quedar deliciosa porque va a ser libre de azúcar, de gluten y de lácteos. Y ahora manos a la obra, una receta fácil, deliciosa, pero increíble para disfrutar a cualquier hora del día. Para esta receta nos vamos a apoyar en la estufa. Y bueno, acá yo tengo un sartén que me va a ayudar para poder preparar mi crunch de manzana. Entonces, lo primero que vamos a colocar son las nueces pecan y le vamos a agregar el endulzante. Vamos a dejar para que esto nos pueda agarrar ese olorcito delicioso que me encanta porque la casa va a quedar increíble y vamos a antojar a más de uno con esta deliciosa receta. Luego vamos a colocar la manzana cortadita o picada, lo más pequeña que puedas, en cubitos. Y vamos a empezar a cocinar poco a poco. La idea es que estos ingredientes se vayan integrando y que nos dé ese sabor y esa textura que vamos necesitando. La manzana necesitamos que quede bien cocida. Una vez que tenemos esto listo, vamos a agregar la canela en polvo. Entonces, bueno, aquí seguimos en este proceso, vamos a seguir revolviendo poco a poco. Luego vamos a colocarle las cucharadas de leche de coco. Y aquí, pues ya los olores en la cocina son increíbles. Cada vez esto va oliendo más delicioso. Sé que ustedes ya estarán bien antojados aquí en casita y yo sigo con mi proceso. Entonces, bueno, ya tengo casi listo este crunch y lo próximo que voy a hacer es ir preparando cómo lo voy a decorar. Entonces, mientras él va bajando la temperatura, yo aquí tengo yogur griego. Recuerda que te dije, puedes utilizar un yogur vegetal, como por ejemplo de almendras, de marañón e incluso hasta de pistacho. Bueno, ya tenemos listo. Ahora vamos a decorar este delicioso vaso. ¿Qué te parece? Con una nuez peca, un poquito de canela en polvo y qué tal estas bellas flores naturales. Así pues, vamos a antojar a todos los comensales. Y pues ya sabes que es un postre que puedes comer a cualquier hora del día. Puede ser en la mañana, al mediodía o en la tarde. Bueno, aquí te dejo para que disfrutes de esta delicia. Gracias. 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 Gracias.